¡Suscríbete! 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 Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. ¡No hay nadie más! ¡Oh, no! ¡No hay nadie más! ¡No hay nadie más! ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Señores, que aspargillena! ¡Es una cosa tremenda! ¡No, no, no! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Pasa algo! Tremendo, tremendo como canta. Yo soy muy fobalero, todos me conocen muy fobalero. Yo siento que con Gaspar, cuando lo escucho cantar, es como que si fuera un competidor de él en un partido de fútbol, digo, estás aguantando, sabés que te va a cagar a pelotazos y te va a meter cuatro o cinco goles, pero en ese aguantando como todo el tema, es como decir, tranquilo, estamos aguantando cero a cero. Y en los cuatro minutos finales es como que te agarró el Bayern Múnich inspirado y te metes cinco goles y pareces cinco a cero. ¿Cuándo fue el momento ese? Ese momento final que tiene él acá, tremendo, 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 tremendo. Bueno, señores, vamos a ver, Brian, ¿lo votaste? Buenas noches, sí, lo voté, Marce, es como decís vos, imposible no votarlo, lo voté anteriormente, lo voto ahora. La verdad que, ¿sabés qué pasa cuando vos entrás? Es como que todos te estamos esperando. Todos estamos esperando hasta vos y cuando entrás decís que él está ahí y ahora vamos a disfrutar de un buen momento. Y la verdad que lográs eso. Felicitaciones. Qué lindo. Gracias, gracias, Brian. Querido Machito Ponce. Sí, por supuesto, lo voté. La verdad es que, más allá de esta actualidad brillante que tiene, yo soy un tipo que se considera que ha tenido mucha suerte y algunas oportunidades. Y quería decirle a todos los que están participando acá que esta es una gran oportunidad para todos y que si tienen el 10% de la suerte que tuve yo, van a llegar lejísimos. Qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Almita, estás emocionada, te emociona, Gaspar, ¿no? Sí, Marce, claro, me emociona mucho. Gaspar, sobre todo, me emociona todo lo maravilloso que le va a pasar en la vida. Vas a entretener a todo el mundo, hijo, con tu canción y lo vas a llevar para todos lados. Te felicito. Muchas gracias. Yo, hay una pregunta que le quiero hacer a Gaspar que siempre cuando lo escucho cantar digo, ¿vos estudiaste canto? No, no, no. No estoy bien. Sí, querido Puma. A lo mejor voy a hacer una burrada acá. Pero mi querido Gaspar, tú eres un espíritu anciano en un cuerpo muy joven. Yo, mi humilde recomendación es que no estudies canto, que sigas con tu práctica. La práctica hace la perfección. Síguete encontrando tú como ser humano y como cantante. Cuando se estudia y empieza la técnica, ahí empieza el desorden, compadre. Guau, guau, guau. Es mi consejo. Y hay muchas caras, Patricia al lado le hace así, pero Puma Rodríguez es un referente. Sí. Y bueno, es la opinión del Puma Rodríguez. Está bien, está bien.